Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy toca vídeo especial que os va a encantar porque tengo un montón de cositas que os van a alucinar totalmente y un montón de sorpresas y regalos para vosotros. Lo primero de todo, antes de nada, darle las gracias a Alejandro porque me ha enviado esta espectacular placa del canal que pondré seguramente en el estudio B de fondo para que se vea con el resto de cosas que me habéis ido enviando durante este tiempo. Muchísimas gracias Alejandro por esta placa, ya me dijo, me avisó que me la iba a enviar, me pidió la dirección y eso, y madre mía que golpe la acabo de dar. Y bueno, muchísimas gracias por enviarla. Lo siguiente, que ya habéis ya mucho tiempo preguntándomelo y ya puedo confirmarlo 100%, el mes que viene, durante el mes de marzo va a haber un concurso, un concurso de dibujo o de diseño si lo queréis decir así, relacionado con el canal y con Magic en general, ¿vale? Con MagicBlockTK, que tenga algún tipo de referencia me basta, pero que sea sobre todo un dibujo, diseño artístico relacionado con Magic y algo de MagicBlockTK, aunque no tenga que ser lo central, ¿vale? Podéis hacerlo, lógicamente, pues arte totalmente a mano o lo que sea, o cualquier tipo de composición digital, si mucha gente ha dicho, ay, pero es que dibujo muy mal, pues no os preocupéis, composición artística de cualquier tipo digital también vale. El ganador se llevará de premio este mazo preconstruido de Commander, mejoras por doquier, que se llama, que viene con Chishiro, la del viaje de Chishiro, pues esa. Bueno, pues este mazo preconstruido se llevará el ganador, que le enviaré a su casa, ¿de acuerdo? Y el segundo lugar, quien quede en segunda posición, se va a llevar un sobre de Kamigawa Neon Dynasty, un Collector Booster, que son los sobres estos especiales que tienen un montón de cosas foil raras, míticas y cosas alternativas y no sé qué. La verdad es que no sé muy bien qué es lo que llevan, porque ya sabéis que, a ver, yo juego fundamentalmente Magic Arena, entonces juego digital. Estas cosas no existen en Magic Digital, solamente existen en Magic Físico, Magic Presencial. Por cierto, si veis las manos que las tengo destrozadas, es de caminar por el campo a través del monte, a través de los setos y las zarzas y tengo las manos destrozadas de esos, lo juro, qué bruto soy, de verdad. Bueno, pues premio para el ganador, premio para el segundo y esta plaquita para mí, que va a ir al Estudio B. La pondré de fondo porque va a quedar ahí súper, súper bonita y súper elegante. Vale, eso para comenzar, yo creo que está bastante bien. Y os preguntaréis, vale, ¿qué tenemos que hacer para participar en este concurso de dibujo o de diseño? Lo que tenéis que hacer es enviarme vuestro dibujo o diseño a el correo que aparece en pantalla, al correo que aparece en pantalla, magicblock.tk.gmail.com y tiene que llegar antes del día 20 de marzo. Entre el 20 de marzo y el 25 de marzo, pondré una encuesta en la pestaña de comunidad del canal de YouTube para que votéis cuál de los dibujos es el que más os gusta. Yo voy a elegir, de todos los que me lleguen, voy a elegir 5, ¿vale? Voy a elegir yo 5 y luego entre esos 5 para que la cosa sea un poquito más concreta y más limitada. Entre esos 5 ya vosotros votaréis cuál es el que creéis ganador y se llevarán estos maravillosos premios. Vale, segunda parte del vídeo, y aquí viene otra parte muy interesante. Esto para empezar no está mal, no nos podemos quejar, ¿verdad? Bueno, segunda parte del vídeo. Tengo que dar las gracias a Wizards of the Coast, que es quien me ha mandado estos materiales que estáis viendo aquí, ¿vale? Muchísimas gracias, Wizards of the Coast, que se acuerdan de mí de vez en cuando. No en las redes sociales y eso, porque no parece que tengan mucha preocupación, pero sí desde Magic the Gathering Europa, sí que me tienen muy en cuenta y me envían todo este material que os envío de vuelta a vosotros en forma de premios. Y luego todos estos sobres, madre mía, este montón de sobres de draft de Kamigawa Neon Dynasty, son los sobres de 15 cartas tradicionales con los que se hace draft, se ha desenfocado esto, ya lo enfoca, ¿vale? Y me han enviado también, además, estos sobres de edición, ¿vale? Este pequeño puñado de sobres de edición, que son de 12 cartas y la diferencia es que llevan menos comunes y no sé qué más. Y luego, además, adicionalmente, me habían enviado 4 sobres de coleccionista, 4 colector booster, uno va a ser para vosotros y los otros 3 los voy a abrir ahora. De hecho, lo que vamos a hacer es abrir todos estos sobres en los próximos minutos del vídeo. Vamos a ver cuánta pasta sale de aquí. Espero que sea mucha pasta, porque todas las cartas que salgan de aquí van a ir a la venta en mi tienda digital que tengo en Card Market. El enlace lo vais a tener debajo del vídeo en la descripción, os dejaré el enlace a la tienda. Tiendecita súper humilde, ¿vale? Simplemente voy poniendo ahí algunas cositas que me van llegando y cositas que tengo que están a la venta, no nada del otro mundo. Eso sí, os aseguro que voy a poner el precio más barato posible, eso sí. O sea, no voy a intentar ahí sacar dinero con esto a vuestra costa. Ah, y por cierto, y me han enviado también esto, me han enviado un montón de cosas, que es un CD, no tengo dónde poner un CD, lo siento, muchas gracias por enviarme el CD, pero a día de hoy en mi casa ya no hay ningún lector de CD, ni de discos, ni de DVDs, ni cosas de esas, ya todo es digital hoy en día. Pero bueno, es más bien por la... queda muy chulo, la verdad es que es muy bonito. Y viene el juego, la novela visual de Kamigawa, que es un juego gratuito que os podéis descargar de aquí. Bueno, ahí está escrito. De todas maneras, si ponéis en Google, Kamigawa novela visual, está en español, por cierto, está en muchos idiomas, y me han enviado un CD de muestra. Lo mete, supongo, en el PC, quien tenga lector de CDs en su PC, y podrá ver al menos la demo del juego. Es solamente una demo para que te lo bajes luego, si el juego es gratuito, si no hay problema con eso, ¿no? Y es una novela visual. La estuve jugando y es bastante interesante. A los que os guste el tema del lore y los juegos tipo novela visual, os va a flipar. Bueno, ahí os lo dejo, ¿vale? Venga, vamos con el tema de los sobres, vamos a ir de menos a más. Vamos a comenzar con los sobres de draft, a ver qué es lo que nos sale. A ver, Kamigawa Neon Dynasty tiene una serie de cartas bastante carillas, ¿eh? Ya digo, voy a poner a la venta estas cartas. Bueno, he dicho que todas, pero no es cierto, porque cada sobre, pues contiene siempre... Las voy a pasar despacio el primer sobre, contiene siempre, creo que son 11 comunes, si no me equivoco, si no me equivoco son 11 comunes. Las paso... Esto es despacio, ¿vale? Las paso más o menos despacio para que las veáis. Después de las 11 comunes te vienen 3 infrecuentes, 1, 2, 3, 4 infrecuentes, perdón. ¡Wow! Empezamos fuerte. Te cura el cielo sin límites. Empezamos con Mítica en el primer sobre, así que estoy bastante contento, ¿vale? Luego, como digo, son 11 comunes. No, pues son 10 comunes, perdón. Son... O son menos. 9 o 10 comunes, más o menos. 4 infrecuentes, o poco comunes, que también se llaman así, las infrecuentes, ¿no? Y luego viene la rara, que tienes una probabilidad de que suba a Mítica. Mira, ha sido nuestro caso, ha subido a Mítica. Muy buena la rara que nos ha salido, que es Mítica, como digo. Y luego, bueno, pues te viene... Pues me imagino que va a venir en todos los sobres, ahora lo iremos viendo, una de las tierras dobles de la nueva colección y una ficha o algo promocional, ¿no? Con publicidad o ficha o cosas, digamos, un poco más de publicidad o cosas, accesorios extras del juego, ¿no? Vale, lo que voy a decir. Voy a poner a la venta únicamente las raras y las míticas. Nada más. Todo el pack, como hago siempre. Este vídeo no es la primera vez que lo hago. Lo hago con cada... Ya le he clavado todas las uñas a esta carta. Bueno, lo hago con cada colección. Entonces, en cada colección, las únicas que pongo a la venta son las cartas raras y míticas, porque tienen algo de valor. Las comunes y las infrecuentes que salen, aunque puedan tener un poco de valor, a veces hay comunes y infrecuentes que pueden llegar a valer, pues, yo que sé, un euro, cincuenta céntimos, lo que sea. Incluso aunque sean foil o lo que sea. Esas os las envío gratis, ¿vale? O sea, con cada envío que me compréis cartas, siempre envío tres o cuatro cartas extras de regalo, que son esas de ahí. De hecho, las que sean buenas, ¿vale? No me he fijado mucho en lo que hemos abierto, pero si aquí hubiese algo de valor, serían las que os enviaría. Por ejemplo, el destructor este de tecnología capa, creo que era bueno, ¿verdad? Por ejemplo, una de esas cartas, pues... No la voy a poner a la venta, ¿sabéis? O sea... No me voy a poner a vender cartas de céntimos, ¿vale? Como digo, es una tiendecita muy humilde, lo que tengo ahí en Car Market, pues mira, esta os la enviaría de regalo. Y además, sobre todo, si tienen arte alternativo o lo que sea, pues también, ¿no? Ese tipo de cosas. Veamos con el segundo sobre. Segundo sobre de draft. Vamos rapidillo. A partir de aquí me voy a ir directamente. ¿Veis la carta de abajo? La que es una ficha normalmente. Ahí está otra ficha de tesoro. Vale. Pues luego, primero vienen todas las comunes. Voy a pasar de ellas, porque las comunes no tienen apenas valor ni nada. Las infrecuentes, de hecho, la mayoría de ellas tampoco suelen tener valor. Mira, esta es una carta que no está muy equivocada. He confundido el dibujo con otra. Y la rara, el homenaje a Jorobi. Que bueno, tampoco es que sea muy buena. Y luego, efectivamente, sí. Me parece que en cada sobre, la última, la penúltima carta va a ser siempre una de las tierras dobles. Bueno, pues una rara más normalita, como es el homenaje a Jorobi. Perdóname, que se ve con mucho reflejo, ¿verdad? La luz. Vale. Mucho mejor, ¿verdad? Así ya no os estoy dejando ciegos. Me acabo de dar cuenta de que os estaba dejando ciegos. Pues, perdonadme. Le damos con el tercer sobre. Voy a centrarme en las raras, que son las que pondré a la venta y el resto de cartas, pues, pues las iré enviando en gratis, de regalo, con los envíos y ya está. Y luego no tienen demasiado valor. Vale, las comunes serían estas. Por allí. A ver, de las infrecuentes, si hubiese alguna de las que es decente, pues nada especial. Y la rara. ¡Uh! La caja con espejos. Para el mazo de legendarias. Estupendo. ¡Ey! Y a veces viene en foil. Y además esta es de las buenas. Pues esta es de regalo para vosotros. Para vosotros, jugadores. Tierra básica. Ah, pues mira, no viene siempre tierra doble de las de Kamigawa, sino que a veces viene también tierra básica. Y ficha de Samurai, que está súper chula. Como digo, si ahí vienen cartas así... No voy a poner... Esto a lo mejor... Mira, pues en foil, el Junke del culto de los Sony... No sé cuánto vale, ¿eh? No tengo ni idea. A lo mejor vale un céntimo. A lo mejor vale diez. Pero a lo mejor vale un euro. Me da igual. No lo voy a mirar. Para vosotros. Una carta bastante chula y bastante jugable para estándar. Como digo, se lo pondré en venta. A lo mejor vale más la foil esta que la rara. No lo sé. No me importa mucho, ya digo. Es por tener un criterio. Y como tampoco me voy a molestar mucho con esto porque no juego físico desde hace ya bastante tiempo. Vale. Las infrecuentes. Y de rara... ¡Uh! El Goro Goro, discípulo de Ryusei. Una de rara también yo creo que de las buenas de la colección, sinceramente. Y si es lo que es, que también veo aquí una carta que está rota. Es para las... Bueno, cuando juegas en físico, las cartas modales de doble cara, ¿cómo juegas con ellas? Pues utilizan cartas de muestra o digamos proxys, que se suele llamar el Magic, para simbolizarlas y ya está. Y por eso esa carta, pues que veis ahí, es tan extraña. Vale, de hecho, dibujos alternativos debería poneros todos, ¿no? ¿Qué acabo de abrir? ¿Alberto un sobre de draft? Sí, ¿verdad? Sí. Poned el sobre de draft. A ver si me he equivocado. Vale. Bueno, no sé si todas... Estas, por ejemplo, es de arte alternativo y tal. Estas las podría poneros todas para vosotros y eso. Bueno, si es que al final os iré enviando todo, ¿eh? Realmente. Casi todo. Todo lo que tenga algo de valor. O sea, no os voy a enviar la morralla, las cartas que menos valen de la colección, ¿no? Vale. Marcha de la luz espectral. Otra de las cartas buenas de la colección. Ojo, y de foil esta. Las foils también todas para vosotros. Salvo que sean raras o algo por el estilo. Las foils son para vosotros. Bueno, ficha, como podéis ver, con publicidad por detrás. UltraPro. Es una marca de protectores de todo tipo de las cartas. Y esta es una de las cartas también buenas. Oye, no está saliendo nada mal. La apertura. Goro-goro. Marcha de la luz espectral. La siguiente sobre... La verdad es que me han enviado un montón de soles. Muchísimas gracias, Wizzards of the Coast. Que me queréis un montón. No lo demuestran cuando vienen las presentaciones de cartas. Cuando va a salir una nueva colección suelen enviar a la mayoría de creadores de contenido suelen enviar una carta para que la presenten a la comunidad. Y es una cosa que me encanta. Solamente me la han hecho una vez. Solamente me dijeron una que fuera de hace un año en Caldein. Y no me la han vuelto a dar. Una vez en tres años que llevo creando contenido de Magic. Solamente una vez. Y lo que digo siempre. Ey, esta qué chula. Es el maestro Astilla este. El maestro Rata Ninja Bribón este. Buenísima. Pues mira, para vosotros jugadores que además carta alternativo que es súper chula. Ey, y la Iganjo que también es otra de las cartas buenas de la colección. Mira, este pantano que está tan chulo. Esto es un pantano y es increíble para vosotros jugadores también. Todo lo que sea así un poco chulo lo que sea os lo envié. Ya está. Que yo, de verdad, que para ponerlo a 10 centimos o a 20 o a 30. Además así tengo algo para vosotros cuando haga los envíos y todo el mundo se va súper contento. Tengo muy buenas críticas en Car Market. Lógico, no hago más que recadar cartas. Porque es que realmente no me merece la pena dedicarme. Ey, la batería con el Gil creo que es una carta tan chula y tan buena que esa para vosotros. Y porque lo digo corazón, no sé si todas las datas alternativas dároslas porque yo creo que antes me he dejado alguna. Bueno, creo que está siendo muy buen opening. Creo que he dejado aquí, ¿verdad? En este montón alguna carta con dibujo alternativo o diseño alternativo o lo que sea. Luego la revisaré. Después del vídeo la reviso y la pongo en este montón que son para vosotros, jugadores. Bueno, comunes han salido. Yo creo que siempre no sé si habéis dado cuenta que esta común sale la última de las comunes en varias ocasiones. No se ha salido la última de las comunes, ¿verdad? Lo he visto ya en varias ocasiones. Esta carta me parece que es bastante buena. Aún no la he visto jugar. ¡Ey! Un adiós. A la gente le flipa esta carta por muchos motivos, ¿no? El dibujo, lo que hace, mil cosas, ¿no? Esta carta bastante buena. ¡Ey! Y una foil además. Arresto del mirador, pues para vosotros. ¡Ey! La llanura foil, o sea, perdón, la llanura esta tan bonita para vosotros también. Y el token, la ficha, me imagino que os da igual. Así que nada. Luego como hago siempre, ¿vale? Esto cada vez que llega una colección nueva me hacen estos envíos y lo que hago es, pues bueno, intento, mira, no sé si esta de edición alternativa la pongo, luego la revisaré las que no haya puesto de las comunes porque como las comunes las paso así del tirón, seguro que he pasado unas cuantas que ni me he dado cuenta. Esta carta creo que es bastante buena y por cierto, vale, vale. La rara de invocar a los antiguos verde, ¿no? El invocar a los antiguos verde que no es mala carta tampoco. No es mala carta. Ya la he visto jugar no mucho una copia o dos copias son los mazos monoverdes agresivos de stand. Lo que digo, que esto lo hago en todas las colecciones. Abro los sobres, algún sobre lo dejo para sorteos o para regalos o lo que sea, como ha sido el caso. Generalmente los mazos de commander, que yo no le voy a dar uso a los mazos de commander realmente, y luego para venderlo pues es un engorro porque muchas de las cartas de commander no son legales en estándar. Bueno, de los mazos de commander, quiero decir, estos mazos tienen muchas cartas que no son legales en estándar pero mucha gente sí juega a commander y lo va a agradecer, ¿no? Esta carta es bastante magia y a la gente le gusta, mira, lo voy a enviar también vosotros. Y, 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 y sin dos cielos como uno. Para el mazo de samuráis, de momento no parece que sea un mazo muy bueno pero hay que dar la posibilidad. ¡Ojo! Esta ya sí, arte alternativo, foil, pues esta a alguien le va a tocar, a alguien se la va a llevar. Y luego la ficha de dragón con publicidad del secret leer, que son los productos sellados de coleccionismo. Buscadlo si queréis por Google, informados porque no puedo aquí por no explicar todo ahora mismo exactamente en qué consiste un secret leer. Sobre todo porque si sois jugadores exclusivos de Magic Arena, el concepto secret leer es que va a ser muy extraño para la mayoría de vosotros. Vale, esto para tripular vehículos es una buena carta. Esperamos, eh, otro yunque de estos, pero es que no es tan bueno. Os envío el yunque, es el otro el que era foil, pero este... ¡Eh! Segundo goro goro. Me voy a hacer el mazo de goro goro entero. Se puede hacer una monorred de criaturas modificadas bastante interesante, ¿eh? Y llevarías en ese mazo tres copias de goro goro. Monorred o grul roja verde también se puede hacer. Y no son malas. Con Sony y Selena y esas cartas, ya sabéis a qué me refiero. Es que no recuerdo el nombre. O sea, no sé cómo se llama. Alana y Elena, o yo qué sé, Sony y Selena, ¿no? Como solemos decir aquí. Vale, a ver, las infrecuentes las estoy pasando despacio porque aquí sí que puede haber alguna cosa chula, ponerte alternativo. Mira, por ejemplo, está Heiko Yamazaki y la rara, ojo, segunda y ganjo. Es de las cartas buenas de la colección, así que por mí, encantado. Todas las que me quieran poner. Y lo que os digo, ¿eh? El precio de las cartas es el más bajo que hay en Magikar Market. O sea, o sea, si pretendo ganar dinero con esto, lógicamente, porque es lo que tiene Magic. Magic es un juego caro y una de las particularidades que tiene el juego es que vale dinero y es una de las cosas que le ha hecho triunfar, ¿vale? Evidentemente me gustaría sacar un dinerillo para pagar la hipoteca y comer y esas cosas, ¿no? Pero no quiero saquearos vuestro dinero, ¿vale? Simplemente lo vendo al precio más bajo posible que haya en Magikar Market para que vosotros os aprovechéis y así yo también con la rara. Digo, si es tema de estas no tiene rara, esta es la rara. Es que no había que pensar que era una infrecuente, No es precisamente de las mejores raras de la colección y cuando la he visto de pasada la he confundido con la infrecuente. Así estamos. Así está el patio. Venga, siguiente sobre. Quedan dos o tres más de los sobres normales de draft, de 15 cartas. Diréis, Sacrílego, deberías estar jugando draft con estos sobres, sí, pero es que como no salgo mucho de casa últimamente, no quedo con mucha gente fuera de casa y esas cosas, no lo voy a poder jugar esto en formato draft con amigos, pues al final lo estoy abriendo y ya está. Mira, esta carta es buena, esta carta es buena, pero las voy a jalar en ese montoncito. Y la rara, ojo, de arte alternativo, diseño alternativo de la Tierra Azul Otawara, que es de las buenas cartas de la colección también, así que muy contento con esa apertura. Sí, nos quedan dos sobres más de draft, luego quedan seis o siete sobres de edición y tres de coleccionista, que son los más importantes. Los sobres de coleccionista valen algo así como 20 euros porque su contenido es mejor, es bastante superar al contenido medio de un sobre, ¿no? En cuanto a valor económico. Vale, infrecuentes. Aquí tenemos la vida de Toshiro Humezawa y la rara es, ¿vale? El Shigeki Visionario de Hukai, que tampoco es de las peores cartas de la colección, pero bueno, no tiene mucho valor económico, creo, no estoy muy puesto en precios, sobre todo en Magic Físico. Bueno, pues ya hemos terminado con los sobres de draft, abrimos este, terminamos con los sobres de draft y no estoy nada descontento, la verdad es que ha sido una buena apertura de sobres de draft. A las comunes las paso, haré un repaso de las comunes por si hay alguna aquí de harta alternativo que esté chula que os pueda enviar de regalo. De las infrecuentes yo creo que ninguna y la rara, ojo, la rara es mítica, no hemos abierto pocas míticas, el Kodama del Árbol del Oeste y esta carta es buena, es una de las cartas buenas de la colección que ha pasado un poco desapercibida. Mira, una foil, pues para vosotros no es buena, pero es foil, brilla y todo lo que brilla pues mola, ¿no? Bien, primera parte de la apertura realizada. Vamos ahora con los, son siete sobres, ¿no? Sí, son siete sobres de set, de edición que se llaman en español. El, el sobre es distinto, el tacto, es muy, muy distinto el tacto del, del sobre, muy distinto. Bueno, este sobre no sé exactamente qué contiene, ¿vale? Pero su valor económico es similar al sobre de draft, lo que pasa es que vienen doce cartas y en esas doce cartas creo que vienen más cosas. Bueno, lo vamos a intentar averiguar ahora, es que no me lo sé, soy un desastre, lo sé, pido disculpas. Vale, por ejemplo, viene una de estas cosas que al final yo pensaba que esto a lo mejor tenía algún tipo de valor o interés para los coleccionistas o algo, pero empiezo a dudarlo. Lo voy a poner ahí y os lo enviaré. Lo voy a, vale, lo que vienen son muchas cartas y diseños alternativos como estáis viendo o algo por el estilo, O sea, común, por ejemplo, común, común, comunes normales, vale, vienen nada más cuatro o cinco comunes, muy poquitas comunes o seis, luego ya vienen infrecuentes, ninguna especialmente importante, esto es una común, a mí me voy a quitar sin frecuentes y de repente sale otra común. Estas cosas me despistan bastante y la rara que nos ha salido es revuelta de Iganjo. Ay, segundo estallido del Camifoil, qué raro, bueno, pues para vosotros, esta carta no es mala del todo, esta carta es jugable, las monoretes agresivas puede que la empiecen a jugar como una de las chispas del mazo. Vale, ya digo, no sé muy bien cuál es la diferencia, ¿eh? El sobre de draft sirve para hacer draft, lleva 15 cartas y el sobre de edición no, Solante tiene 12 cartas, por tanto no se puede draftear. Su valor económico es un pelín superior, si venís los precios son un poquito más claros, viene al revés estos sobres, si os fijáis, bien dados la vuelta. Vale, esta cosa, que alguien me dijo que valían dinero, que los coleccionistas lo valoraban, os lo envío ahora a vosotros y ya está. Si viene siempre la primera común que viene, como veis, es de arte alternativo, ha ocurrido en los dos sobres, luego vienen 4 o 5 comunes más, correcto, luego 3 infrecuentes, no, 2 infrecuentes, otra común aquí en medio y tercer eiganjo, trono del imperio, pero vamos, que me acabo de hacer el set completo de eiganjos, ah, vale, yo creo que siempre viene siempre una foil, ¿verdad? En estos sobres, porque las dos veces, los dos sobres que hemos abierto, la última es foil, no es buena, pero como brilla, pues para vosotros. Pues eiganjo no es las malas, no sé cuánto valdrá, pero no es de las, no es de las cartas más baratas de la colección, precisamente, así que bien por mí, la pondré baratilla, así que bien por vosotros también, ¿no? Y este, este sobre, cada sobre es distinto, ¿eh? Cada sobre viene distinto, bueno, el pantano este raro para vosotros, el diseño alternativo para vosotros, eh, otra, dos diseños alternativos para vosotros. Los diseños no alternativos yo creo que tienen un valor bastante ínfimo y no... ¡Eh! Otro conejito para vosotros, no gusta mucho el conejito. Y Raiju para el mazo de samuráis, pues nos han salido varias cartas para el mazo de samuráis, la foil para vosotros, ¡eh! ¿Y esta mítica? Si es otra colección. Esto yo no sabía que pasaba, que salían estos sobres. Nos ha salido una mítica que viene de Innistrad. Bueno, no le vamos a caballo regalado. No le mire el diente, por cierto, detalle importante, fijaos que viene en inglés. O sea, es decir, en un sobre que estaba en español, la mítica, que es de otra colección, parece que en los sobres de edición te pueden salir cartas de otras colecciones. Ya digo que no estoy nada puesto en esto, o sea, esto para la gente que juguéis físico y tal, o habréis sobres habitualmente, sabéis todo este tema, pero para mí, claro, yo estoy perdidísimo. Bueno, pues una mítica, no está mal, fijaos que viene con un símbolo especial para identificar que proviene de un sobre de Kamigawa. No sé si está explicado de alguna otra manera más. No, no pone nada más, ¿no? Ah, no, espérate, pero esto es de la Innistrad original, claro, 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 del 2012, es que estaba mirando aquí el año. Fijaos que pone año 2012, ¿verdad? Se ve perfectamente. Y claro, sabéis, le he confundido con la Innistrad Compromiso Escarlata, y esta Innistrad, esta si no recuerdo mal, es Dark Ascension, si no recuerdo mal, del año 2012. Bueno, lo voy a poner aparte porque está en inglés para no mezclar, ¿de acuerdo? Simplemente por eso, para que luego cuando las ponga en Magic Market, no la líe con los idiomas que es una cosa que a veces ocurre, ¿no? Bueno, esto va para vosotros. ¡Ey! Una tierra doble foil de estas, ¡qué chula! Para vosotros, irán de regalo estas cartas, las de ediciones alternativos y tal, con los envíos, con los pedidos que me hagáis. Vale, común, común, común es sin mucho valor o mucho interés. Este relicario del camino no es malo del todo, en algunos mazos es jugable. Y, Mítica otra vez, y de Tsugu lo devora todo, me alegro un montón. Oye, y segunda rata, en este caso, de diseño normal, pero foil, así que, bueno, no está mal, ¿eh? Madre mía, con vosotros, ¿eh? Esta también valdrá algo, ¿eh? En foil, sobre todo. Vale, si me acabo de dar cuenta, este símbolo de expansión es la lealtad de Ravnica, de hace, pues, dos o tres años. Y aparece, efectivamente, con el simbolito, aquí abajo, a la izquierda, distinto. No me había fijado antes, hasta ahora, veis, ahí pone R-N-A. Ravnica Alligians. Estaba intentando recordar el nombre en inglés, la lealtad de Ravnica, Ravnica Alligians. Venga, siguiente sobre de edición. Esto para vosotros, aunque yo no sé si esto ha sido para algo, la verdad. Eh, una isla de estas también chulas. ¿Cuántas han salido de estas? Un montón. Vale, las comunes que no tienen valor. Esta carta no es mala del todo. Es medio jugable, ¿eh? Las infrecuentes, el Elvis, las cargas de llamas, asalto criminal de Okiva, que es común, que sale siempre la última de las comunes, ¿eh? Y, uy, invocar a la calamidad. Ayer estuve jugando un mazo con cuatro copias de invocar a la calamidad y, ojo, que no era nada malo, Cuidado con esta carta que puede ser de las tapadas de la colección y con un foil para vosotros. Y esto, pues un token de samurai, pues a la basura. Va, a ver, todo esto lo guardo en cajas y luego esas cajas dentro de un tiempo las miraré y no sé qué haré con ellas, se las regalaré a alguien. Son cajas de cartas sin valor a alguien, o, ¿sabes? Lo crítico. Ay, que tengo a mi sobrino que quiere jugar a Magic, pues toma, un par de cajas de estas para que empiece. Vale, vamos allá. Penúltimo sobre de estos, ¿eh? Vale, como decía siempre, diseño alternativo para vosotros, no tienen mucho valor tampoco, no importa. el monete, las infrecuentes, otra rata más de estas, esperamos, si no es foil o diseño alternativo no tiene mucho valor. Y, ojo, Mítica Ad Susie, el Cielo en Llamas, otra de las cartas buenas de la colección que la he estado probando y es buena en un par de mazos, es buena en las monrojas agresivas y es buena en los mazos de sacrificio, en las Rakdos Sacrifice, bastante buena apertura esta de aquí, muy contento. ¡Ojo! ¡Qué bonita! Foil, diseño alternativo, es como un foil como distinto, como un... no sé, tendré que analizar, tendré que mirar bien si esto es un foil especial o algo porque no estoy nada puesto en los tipos de foils. Aquí una tarjeta explicando el Draft Winchester. Pausad el vídeo si queréis ahí para leerlo. No lo he visto esto nunca. Pues muy bonita y muy chula, la verdad es que esta apertura ha sido muy buena. Y último sobre, luego ya vienen los más importantes, los tres collector booster. Último sobre edición, último set booster, sobre edición. Están en español. Y vamos a ver, una rata en moto, esa va a vosotros. Comunes normales, bueno, común de diseño alternativo, sí, siempre vienen una o dos comunes de diseño alternativo, como mínimo en estos sobres, ¿no? Vale, aquí vienen las infrecuentes. Y ¡ole! Toma ya, y nata, otra de las raras buenas de la colección. La puse dentro del top 10 de mejores cartas de la colección, ya veremos hasta dónde llega. El mono este, que no es malo del todo en foil, el Kami de la industria, bueno, no es un mono, pero sí lo es. Y esto, no sé, es todo. Pues vale. Muy bien, vale, llega el momento que todos estabais esperando, ¿vale? Así que voy a separar todo, porque vamos a abrir los tres sobres más importantes de la velada. Los tres sobres de coleccionista. Cada uno de estos sobres vale unos 20 euros. Es decir, que estos tres sobres valen tanto como todo lo que hemos abierto hasta ahora. ¿Qué contienen? Pues no estoy muy seguro de lo que contienen, porque sinceramente es un cacao. Es decir, tienen ciertos componentes aleatorios, ¿vale? Te puede salir una rara o te puede salir cuatro o lo que sea. Te puede salir un trefoil o dos foils. O sea, al final es imposible saber lo que viene aquí, ¿vale? No diréis, sí, sí que es posible. Bueno, sí, pero hace falta estudiar una carrera universitaria, un máster, un doctorado y, bueno, y tres ingenierías adicionalmente para entender exactamente qué es lo que puede ser en estos sobres. Así que yo lo que sé, y es lo importante, lo que sé es que su valor es alto. Pues mira, para empezar, token de Samurai Foil para vosotros de regalo en los sobres que, bueno, en los envíos que, en los pedidos que me hagáis, ¿vale? Por cierto, vienen 15 cartas igualmente, ¿vale? Todo lo que sea foil es para vosotros, así que, ojo, os voy a decir una cosa. No pasa nada si dobláis una carta de Magic. Las cartas de Magic están diseñadas para que se puedan doblar y recuperan su posición original, su forma original, ¿vale? Tampoco las forceis mucho, lógicamente, porque al fin y al cabo son de cartón, pero que sepáis que se pueden doblar y son las cartas falsas, las de los sobres, las de los Collector Booster que estamos hablando, mucho, mucho más rígidas que las cartas de los otros sobres que hemos abierto. Esto es malo, ¿vale? Porque, ¿sabéis el vídeo de trampas que hice hace un par de semanas? Voy a hacer otro vídeo de trampas aproximadamente, ¿vale? Pero este tipo de cosas, si tú eres un jugador experto y sobre todo si te entrenas para ello, al robar las cartas puedes incluso notar qué carta es, ¿sabes? Es como llevar cartas marcadas, digamos, ¿no? Las estoy notando con una gran diferencia. Por cierto, las tres primeras son comunes, infrecuentes, ah, pues al final os voy a enviar todas estas a vosotros. Muy chulas. Muy, muy, muy chulas. Mira, montaña de estas también en foil, diseño alternativo, de momento todo comunes, muy bonitas, la verdad es que sean muy... ¡Joder! ¡Qué suerte tenéis! Os vais a llevar todo el valor del sobre. Vale, ojo, para mí. Rara Foil, Cloud Steel Kering. No recuerdo el nombre en español porque estos sobres están en inglés. Creo que no existen en español los Collector Booster. En alguna colección sí que los han hecho, pero creo que dejaron de hacerlos. No estoy muy seguro sobre eso lo estoy diciendo, pero me los han enviado en inglés, así que será por algo. Bueno, pues una carta también bastante chula que convierte en ángel de platino una de tus criaturas al equiparla y encima, pues eso, Rara Foil, bastante buena. Está a la venta. Otra Rara, fijaos que este símbolo no es el símbolo de Kamigawa normal, porque este símbolo es de Commander. Es material que saldría en estos mazos preconstruidos de Commander y no son cartas legales en estándar. Pero bueno, las cartas de Commander siempre tienen su público, siempre hay gente que las quiere. De hecho, ¿qué pone aquí abajo? Pone Neck. Supongo que quiere decir Neon Dynasty, ¿vale? Neon, pero de Commander. N de Neon y C de Commander. Supongo que es en la simbología, ¿no? Lo que quiere. ¡Ey! El Beating Palm Ninja, el ninja que te da con la mano abierta, ¿no? Recuerdo el nombre en español exactamente ahora mismo. De Arte Expandido, ¿no? Que como veis, la carta no tiene bordes, ¿no? Así que, bueno, pues bastante buena esta carta. Una de las más cartas buenas de la colección también, para mi gusto, muy buena. El Mirror Box, ¡ala, qué chula! Esta no la había visto, este diseño alternativo del espejo, ¿no? El que quita la regla de legendarias. Muy chula, buena carta también. Y, oh, Mítica Foil, Nashi, Bueno, pues otra carta. Esta carta es bonecilla también, ojo, Mítica Foil, no me puedo quejar, perdóname por dejaros ciegos, pero, ojo, por dejaros ciegos. Todas las foils y cosas alternativas que sean comunes o infrecuentes para vosotros. Me da igual si me decís, ¡Ay, las montañas foil japonesas en japonés valen 3 euros! Pues mira, algún afortunado que me compre algo en la tienda se va a llevar una montaña foil japonés de 3 euros a lo mejor por comprar una rara de 20 céntimos. Porque no me voy a molestar en averiguar su precio ni nada. Es que es un regalo para vosotros. Bueno, siguiente sobre, ¡Ay, lo he abierto fuera de cámara y luego van a venir las sospechas! Bueno, lo acabo de abrir detrás de la cámara. No me he dado cuenta de que hay gente que es muy quisquillosa y suspicaz y haters. Y decir, ¡Ah, lo has preparado! Tenías abierto el sobre aparte. Bueno, me da igual. Tendría que haberlo hecho delante de cámara, pero tampoco pasa nada. Ahora saldrán todo cartas malas, ya verás. Bueno, todas estas ya sabéis, comunes e infrecuentes, todas para vosotros. Foils, no foils, diseños alternativos. Seguro que esta valen 3 euros, ya verás, luego me voy a arrepentir. No lo voy a mirar para no saberlo. Regalo para vosotros. Bueno, si en los comentarios me lo ponéis, como en los comentarios sí que los leeré, pues lo descubriré. Pero, en principio, os la voy a mandar. O sea, me da igual. Vale, Rara Foil, March of Bargeon in Life, no es una de las cartas buenas de la colección, esta es a la venta. Ruthless Technomancer, lo mismo, tampoco es de arte extendido, o sea, sin bordes, borderless, creo que lo llaman en inglés, borderless, sin bordes. Ah, bueno, claro, decía, si es que no me sonaba esta carta. Es que esta es de Commander también, ¿vale? Por eso no me sonaba y digo, bueno. Invoke the Ancients, esta es una carta bonecilla verde, la hemos visto antes en diseño normal, este es el diseño borderless, ¿no? No está mal tampoco. Y Tameshi Reality Architect, no está saliendo nada bien este sobre, así que al final se va a cumplir lo que estábamos diciendo. Y Foil, Meca Titan Core, esta es de las buenas. Ah, no, este es el Megazord, es el Megazord, el que te pone un 10-10, Prisa, Vínculo Vital Arroyal, no sé qué, no sé qué. Pero en Foil, y este Foil es como distinto, tengo que investigar esto porque como podéis ver, el marco de la carta es distinto, así que tengo que tener cuidado a la hora de poner a la venta esta carta para especificar correctamente el diseño de carta que es, porque, o sea, es una cosa que es increíble cómo se ha hecho de complejo Magic en estos últimos años con el tema de las diferentes versiones alternativas de las cartas. No sé si era una de las cartas de Neon, no había como cartas de Neon de diferentes colores o algo así. Es que en Magic Arena, como esas cosas no existen, pues ya perdí el hilo completamente, perdí el interés y el hilo al no existir ese tipo de cosas en Magic Arena. Bueno, último sobre, último collector booster, último sobre de este opening que espero que os haya encantado. Empezamos con el token de Samurai Foil y vamos allá. Todas las comunes e infrecuentes Foil son para vosotras y para vosotros. Y, bueno, en el momento nada espectacular, salvo que luego descubra que esto vale en 5 euros, no creo que valgan mucho dinero, no sé. Y, a lo mejor sí, y bueno, pues ya digo, o sea, pues bien por vosotros. Es que sí tengo un detalle con vosotros, o sea, mira, Wizards, fijaos. Wizards me ha regalado todo esto. Qué menos que yo os devuelva un poquito de lo que me ha regalado Wizards, ¿no? Estoy nervioso. Rara... ¡Oh! La rata de los vehículos está en histórico. Lo está petando bastante. Esta carta es buena con el Parellion, el Parellion II, Parellion II, no sé cómo se llama en español exactamente. Y hay un vehículo súper tocho que lo tiras al cementerio y luego lo reanimas con esto y es brutísimo en histórico, se está jugando mucho. Foil, muy bonita, me encanta esta carta. Luego tenemos Skillward, que es, como podéis ver, The Commander, ¿de acuerdo? No conozco el valor de estas cartas The Commander, ni sé si son buenas o no, porque no las conozco sinceramente. Luego, Blade of the Oni, se está jugando esta carta, es mítica, por cierto, ojo, mítica, borderless, se está jugando en las mononegras agresivas. Scrap Welder, una carta con cierto potencial, por 3 es un 3-3 y luego su habilidad es bastante buena realmente, aún no la he visto jugar en ningún mazo, pero tiene potencial. Si estas cartas son distintas, tienen, como podéis ver, el marco es totalmente distinto a las demás, ¿no? Y Foil, Borderless, March of the, bueno, March of Order Worldly Light, que es una carta que es buena, es muy jugable y creo que sella un opening bastante, bastante bueno, bastante espectacular, con un montón de cartas interesantes de todo tipo, voy a añadir esta aquí que ha sido muy rara, la mítica esa de Dark Extension que nos ha salido ahí, y nada, pues ya sabéis, concurso de dibujos durante el mes que viene, podéis enviarme dibujos hasta el día 20 de marzo, momento en el cual publicaré una encuesta en el canal, bueno, en la pestaña de comunidad del canal de YouTube, para que elijáis vuestro dibujo favorito entre los 5 finalistas que elegiré yo, porque tengo, a ver, en algún filtro tengo que poner yo y luego ya la elección es vuestra realmente entre las 5 finalistas, el segundo lugar se lleva un sobre de coleccionista que no he abierto, si imagináis que me hubiese equivocado y lo hubiese abierto sin querer, las risas, y el ganador se lleva el mazo de Commander, lo he hecho por valor económico, o sea, creo que el sobre de coleccionista vale unos 20 euros y creo que el mazo de Commander vale unos 30 euros, así que bueno, vale más el material cerrado que abierto, que lo sepáis, ¿vale? es una regla básica de Magic si no lo sabíais ya lo sabéis y para concluir que muchas gracias a Wizards of the Coast por enviarme todo este espectacular material que me ayuda muchísimo primero, a crear este contenido tan chulo yo creo que creamos aquí todas las ocasiones que sale una nueva colección y que Wizards me envía material que se me envían siempre en todas las colecciones últimamente estoy muy agradecido y muy contento con ello además, me apoyan económicamente a seguir creando contenido porque a veces entra en los directos gente por la noche ya sabéis que estoy en directo todas las noches bueno, casi todas de domingo a jueves a partir de las 10 de la noche normalmente horario de España en twitch.tv barra magicblog.tk y bueno, pues lo comento habitualmente muchas veces entra en directo la gente y me pregunta oye, Domingo, ¿y en qué trabajas? y digo yo ¿pero cómo que en qué trabajo? pero no se nota que trabajo en esto esta es mi profesión así que estos pequeños detalles diréis ah, pero esto no es mucho dinero al final ¿cuánto es? no sé, 100, 200 euros con eso no se vive es cierto que que pero todos suma ¿vale? y esto es un gran apoyo y es una gran ayuda todo lo que sean un eurito de aquí 50 de allá 100 de allá al final te sumas un sueldo con el cual pues puedes vivir y puedes dedicarte a tu pasión y algo único tan igualable y tan incomparable como lo que es magic y dedicarte a tu profesión siendo tu propio jefe y todas esas cosas y por último muchísimas gracias Alejandro por este pedazo de envío la placa que antes no le di golpecitos para que vieses que es rígida que está chulísima y que me ha encantado me ha flipado así que bueno creo que es la mejor forma de terminar el vídeo muchísimas gracias a todos por haberlo visto espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.